Perdiendo en la ciudad Los días se pasan así Y un precipicio es ese andén Hay tres tipos en el bar Simulan despedidas, sí Yo estoy acá esperándote Día tras día Pasa la vida Pero los sentimientos que viven No se van Y aunque día tras día Pasa la vida Pero los sentimientos que viven No se irán No 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 se van. Yo vine a la avenida y yo seguiré esperándote. Día tras día pasa la vida, pero los sentimientos que viven no se van. Día tras día pasa la vida, pero los sentimientos que viven no se van.